El peor error de mi vida fue trabajar con él. ¡Ah, qué fuerte! ¡Wow! Así habla Manuel Astorga, años obviamente, de haber trabajado con Marcelo Chino Ríos. ¿Está de acuerdo con esa declaración, Mauricio? A ver, yo no puedo hablar por las experiencias que tuvo Manuel, que fueron evidentemente muchísimas más que las que tuve yo. Por las mías yo ya dije lo que tenía que decir acá en este programa. Marcelo Ríos es una persona que miente, es una persona que se aprovecha de otras personas para tratar de salir de sus propios enredos. Manuel dijo muchas cosas. Yo simplemente voy a recordar algunas. Cuando Marcelo engañó a Juliana en una discoteca en Francia, el que lo apañó, el que lo abrazó, el que lo consoló, el que lo acompañó en la conferencia de prensa fue Manuel Astorga. Y Marcelo Ríos lloró, 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 lloró. Me acuerdo, me acuerdo que estaba llorando, sí. Cuando pasó lo que pasó en Italia, que fue detenido por agredir a un policía, el que lo fue a sacar fue Manuel Astorga. Cuando pasó en la Serena, y ahí estaba Daniel Fonsalida, que también ha tratado muy mal a Daniel Fonsalida, injustamente Marcelo Ríos, que orinó a una persona en el baño, ahí estaba Manuel Astorga. Cuando toqueteó a una persona en Liguria, que fue denunciado por aquello, ahí estaba. Cuando chocó su McLaren, borracho, ahí estaba Manuel Astorga. Es pura mala noticia con Manuel Astorga, mejor que se haya separado. No, no, me refiero a que Manuel siempre... Sí, pero tú, sí, sí, contenía. Lo mío vuelve a ser humor. Entonces, hasta que lo atropelló. Le hizo lo mismo que a la quinita. A las dos personas que lo han tratado de ayudar a salir de su alcoholismo, le hizo lo mismo. Quieren ver, tú no lo dijo, usted mismo hace su propia percepción, y usted mismo puede hacer su prejuicio. Cuando los antecedentes, tú lo describiste de buena manera, están marcados en la vida de una persona donde se recalca solamente a ciertos, pocos, desaciertos, muchos. Que están reñidos con las buenas costumbres. Que están reñidos con el respeto hacia el ser humano. Que están reñidos con la nobleza de lo que significa respetar al prójimo. Y se entiende que viene de alguien que tiene patologías psiquiátricas. Entonces, cuando tú analizas o haces un reconto de los aciertos y desaciertos, los aciertos son virtuosos desde el punto de vista que toma una raqueta. Pero los desaciertos son la mayoría. ¿Y qué tienen que ver con las malas costumbres? Vuelvo a reiterar. Claro, hay un sinnúmero de cosas que han ocurrido donde yo no estuve ya en esa época, que fue el año 2004 o 2003, creo, que andaba con otro preparador físico. Y fue tomado detenido en Italia por agredir en estado de interperancia a los carabinieres de Italia. Posteriormente, orinar a gente en la serena. Posteriormente, toquetear y hacer cosas con alguien en un bar. A la gente que le mandó un saludo enorme a los que nos recibe muchas veces ahí en el bar Liguria de Providencia, con Manuel Montt. Cuando existen desaciertos por accidentes y sin considerar siquiera mi atropello. Porque hay que recordarle a la gente que él me atropelló a mí. Me insultó, me denostó y me despidió. Juicio que yo gané a raíz de que buscó un advenimiento. Entonces, si yo busco o si yo encuentro o si voy encontrando, hurgando, en cuáles son los comportamientos habituales, más allá de lo que tú lo dijiste, colegas que me parecen tuyo, impresentables, de aceptar cosas como esta, cuando dice, los periodistas que la chupan, y suma y sigue, hay gente que le presta ropa a esta persona. Pero como me enseñaron mis padres, buenas costumbres, como mis padres me enseñaron a tratar al más débil, al con más precariedad, entregarle un poco más de cobijo, comprensión, a pesar de que esto, linda con la... conseguir aceptando un sinnúmero de episodios que cada vez que viene a Chile o son los periodistas o insulta a X persona o insulta a quien habla o insulta a un sinnúmero de sujetos. Ahora, como estamos hablando de alguien que tiene carencias y tiene falencias y tiene patologías, que me va a venir mal parado y voy a abrir el tarro y voy a tapar la olla y después de aquello, de todo lo que yo sé y la sé, veamos si va a poder tener la valentía de poder dar alguna entrevista. ¡Uuuh! A la vuelta de la pausa comercial vamos a analizar punto por punto de lo que dijo Manuel Astorga. Hacemos un... Manuel Astorga obviamente en una posición bien eufórica, está enoscado, está molesto, está como muchas personas que terminan su relación con Marcelo Chino Ríos, ¿ah? Él habla de tapar la olla, y de contar. ¿Por qué? Porque tal como lo dice Mauricio, hablan de mentiras, hablan de... de un mal momento, ¿ah? Pero... pero... siento que lo habla todavía con mucha rabia a pesar de los años que han pasado. Veinte años ya. Porque ya, a mí hace veinte años también me hicieron cosas pero no... ni siquiera... existe esa persona. Pero... claro que la borraste. Pero hay más información que él tiene por lo que veo que no se ha dicho todavía, ¿no? Hay cosas que no sabemos. Hace poco Marcelo Ríos algo dijo de Manuela Storga, por eso que Manuela está reaccionando de esta manera. ¿Qué dijo? No recuerdo exactamente qué fue, pero algo mencionó. Pero a propósito de lo que dijo Manuela también. Las reacciones tienen una reacción. Ya. Ahora, yo lo único que le diría a Manuelito es lo que he dicho yo más de alguna oportunidad acá. Mijito, usted sacó la lengua a pasear, ahora tiene que contar lo que sabe. porque dejar esta... Mira, no puede ser casualidad que a varias personas le haya pasado lo mismo con Marcelo Ríos. O sea, esto es un patrón. No es que... Pero usted dice que tape la olla, Mauricio, y que cuente los secretos donde profesionalmente trabajaron ambos y que yo siento que si hay cosas que pasaron... A ver, pero ¿por qué Marcelo Ríos puede inventar? ¿Por qué Marcelo Ríos puede denostar? ¿Por qué Marcelo Ríos puede insultar y después pedir que se respete un secreto profesional? ¿Por qué? O sea, ¿qué son las personas que son atacadas permanentemente por este señor? Mauricio, te acabas de decir secretos profesionales. O sea, era su entrenador, su amigo... Estoy usando las palabras del entrenador físico, no un psicólogo, ni un abogado. No, 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 pero ¿tú crees que hay más de eso? Porque efectivamente probablemente Manuel sabe muchas cosas. Manuel, si Manuel lo está diciendo... Tiene que haber. Manuel se podrán decir muchas cosas, pero yo a Manuel no lo he olvidado nunca, es una mentira. Nunca. Pero entonces temas profesionales. Sí, ¿y por qué no lo dice entonces en vez de amenazar? Porque él dice que su padre le enseñaron a entregarle cobijo a quien necesita comprensión. Pero yo lo que te digo, Mauricio, no es que guarde un secreto. Yo siento que cuando uno trabaja en este tipo de cosas, obviamente que el vínculo laboral en una época habla de, no sé, de Gloria, de Marcelo, no sé por cuánto tiempo, creo yo que igual hay un secreto, o sea, hay una ética que te permite... que esa ética tiene que ser por lado y lado, Francisco. Por eso, me gustaría saber qué dijo, si él rompió la ética. El chico chino que él tomó como pupilo hasta hace muy poquito que estaba entrenando, que lo hizo ganar incluso un super challenger, contó que habían echado a Marcelo Ríos por irrespetuoso, por garabatero y por ser una mala persona. O sea, esto es un tema que no es de hace 20 años, es de hace 20 años, de hace 10, de hace 8, de hace 2, como lo hizo conmigo, de hace 1 y medio, como lo hizo con el huevo, con Jordi Castel. O sea, él va denostando y da lo mismo. O sea, hay que respetarle las cosas a él, pero él no respeta a nadie. O sea, la cuestión es para un lado nomás. ¿Por qué Manuel tiene que aceptar que lo insulten, que lo denosten? Yo estoy diciendo que si, 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 obviamente, si él rompió el código, obviamente que Manuel puede romperlo. Pero si lo rompió, pues... Por eso, pero tú estás diciendo no te enojes conmigo o eso, porque yo trabajo en el... No, pero es que no, porque... Pero Manuel no, Manuel no, o sea, ya prendió el ventilador, Manuel. Si vas a mostrar tu pistola, yo también puedo mostrar la mía. Lo que te quiero decir es que tú dijiste, creo que dijo algo de Manuel, por eso Manuel reaccionó así, pero quiero saber qué es lo que dijo. No, no me recuerdo exactamente, pero... ¿Y hace cuánto? Hace muy poco. A mi memoria. Hace poco. Vamos, busquémoslo, busquémoslo. Mira, lo cierto es que Manuel en esa... con todo lo que dijo, siento que se descomprimió o sea, prendió el ventilador con todo, pero por lo que dice también, hay más información que no tenemos, que puede ser profesional, personal, y como tú bien dices, Cami, hay códigos, hay ética, y quizás hay algo que no sabemos. Claro, hay algo muy cierto, Mauricio tiene razón, mira, Mauricio habla de... de un Manuel que tiene que salir a decir las cosas porque sacó a sacar la lengua, o sea, ya dijo que sabía cosas que obviamente iban a causar gran furor. Y recordando episodios de Marcelo Chino Río, obviamente que siempre ha tenido como estas denostaciones, miradas en menos, me acuerdo también que a un periodista le dijo, cuídame el auto una vez que le pase una cuña, o déjamelo bien limpio, siempre ha tenido como esto, lo que le dijo también en la conferencia, sabés, que irrepetible. Pero a ver, también sabíamos que el chino era así cuando... entonces está perfecto. No, 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 espérame, espérame, Mauricio, espérame, espérame un momentico, espérame, me refiero a cuando le iban a entrevistar, todos sabían que bonito no le iban a tratar. O sea, las respuestas del chino muchas veces fueron muy frías, muy secas, yo contigo no hablo, él tenía el premio en limón. ¿Sabes lo que pasa, Gaby? Los periodistas tienen la obligación de cumplir con su trabajo y siempre al entrevistado se le entrega el beneficio de la duda. Porque cuando el señor Marcelo Río se mandó lo que se mandó en París y quiso llamar a una conferencia de prensa para ofrecerle disculpas públicas a Yulena Sotela, él usó a la prensa, en ese momento la prensa le servía y ahí no los trató mal. Entonces, él no puede usar a la prensa cuando le sirve, usar a la prensa para llamar a una... ¿la prensa estaba o no estaba? ¿Ah? ¿La prensa llegó o no llegó? Sí, la prensa llegó. Pero me permites terminar mi... Totalmente, termine, termine. Muchas gracias. Entonces, él ahora necesita a la prensa porque va a hacer su despedida y está preparando un partido cuadrado descorrento y se está preparando para jugar cuadrado descorrento. ¡Qué fantástico! Yo mismo me encargo de promocionar su partido despedida porque yo como tenista en mi carrera nunca vi un tipo más dotado que Marcelo Ríos por el pecho. Nunca. La muñeca de Marcelo Ríos es irrepetible. Hasta Pete Sampras, que en ese momento era el número uno del mundo, lo felicitó por la muñeca que tenía porque tenía una muñeca que hacía cosas imposibles. Pero como tenista dejémoslo al lado porque ha sido poco el número uno que ha tenido la historia del tenis y de la TV. Entonces, y no es menor. Número uno del mundo, no es menor. Pero como ser humano deja mucho que desierto. Y ese ser humano no puede usar la prensa solamente cuando le sirve y denostarla cuando a él no le gustan las preguntas que le hace. Él tiene que entender que como personaje público que va a jugar a parte de tenis va a tener prensa que le va a dar esas preguntas. Y cuando a él no le gusta la pregunta los insulta, los agrede. La dame el auto, cuídame no sé qué, chúpenlo, no sé, todo lo que él le dice a la prensa. Eso es inaceptable. Sé y tengo la información de que fue lo que dijo Marcelo Río sobre Manuel Astorga. Ah. ¿Qué había provocado este enojo en Manuel Astorga? ¿Qué había provocado este enojo, este malestar, esta rabia en el interior? ¿Qué lo habría hecho refrescar todos estos malos momentos? Claro, ¿Apito de qué? Sí. Y Marcelo Río fue el 2020. Ya. Fue el 2020 que dijo trabajé 10 años con un payaso. He estado 10 años con un payaso. Lo trató de payaso y no sé por qué siempre para denostar se ocupan los payasos que yo encuentro que son lo peor. No, por el contrario. Hay que estar en un lugar de payas. Mira, mira lo que lo trató con poca capacidad. Dijo, qué ganas de volver atrás y tener gente capacitada que haya trabajado. O sea, lo trató de tener pocas capacidades. ¿Te das cuenta? Mira. Sígueme no estando. Ahora, dos años tú analizando la frase Astorga, pero... Estamos en pandemia, estamos en pandemia, estamos encerrados. Estamos en pandemia. No, porque hace poquito también algo salió. Algo salió... Sí, le tiró otro bardito más suave. Ahora yo creo que... O sea, tenía guardada. Se desahogó ahora, yo creo. Porque como lo vimos en el video, era mucha la raya que quizás tenía muy guardada. Entonces, empezó y reveló todo y empezó a lanzar una y otra. Entonces, yo creo que ahora fue el momento justo con lo que dice Mauricio, que hace muy poco le habrá dicho algo que le pudo incitar a decir todo lo que dijo ahora sobre Chino Río. Que es una persona que falta respeto, vulgar. Ahora, si hay alguien que sabe, Ángelo, de Chino Río, pues, qué maravilla. Porque estuvo 10 años con él, viajando por todo el mundo, durmiendo con él, viviendo con él. O sea, saben que sabe en Barcelona. Sabe los problemas que tenía con su papá. ¿Sabe el Manuel que dije yo? Marcelo Río. ¿Y cómo es? Manuel Astor. ¿Y qué dije yo? Marcelo Río. Bueno, de los problemas que tenía con su papá, de los problemas que tenía con su mamá, de los problemas que tenía con los hermanos. O sea... Más que mal agradecido. Mira, vamos a hacer una cosa. Hay muchas cosas. Hay 10 años, o sea, 10 años de secreto. Vamos a abrir el teléfono también para saber las opiniones de la gente con respecto a este tema. Hacemos una pausa y al regreso la gente opina libremente.